Tango, Chuu, Zulu, Delta, X-Ride Ahí se quedan todos los niños, se escucha mucho mejor acá, señor, ¿cómo no? ¿Cómo andás, Willy? Estoy girando, estoy girando, estoy girando, aguantá Papa, Tango, Chuu, Zulu, Delta, X-Ride Ahí va Papa, Tango, Chuu, Zulu, Delta, X-Ride Adiós, 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 manicón ¿Y? ¿Se escucha ahí, Willy, o no se escucha? ¿Ahí se escucha un poquito mejor, Willy? ¿Para acá? Estoy apuntando para el sur ahora, sí No, te escucho muy bajito, güey, bueno, tendríamos que escuchar A ver, fíjate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, pará, pará, pará Yo te estoy escuchando joyas, eh, te estoy grabando un video No, aquí se escucha muy bajito, decime lo particular, eh Ok, ok, ok En el log, Willy, en el log, Willy Un abrazo, papá Un abrazo, Willy, te veo, Brasilia Abrazo, 7-3 Chao, ven, Willy, ya, chao Uh, 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 uh